Orgullo Durante miles de años hemos estado exigiendo más de lo que nos corresponde de seguridad, prestigio y amoríos. Cuando parecía que estábamos teniendo éxito, bebíamos para buscar sueños mayores aún. Cuando estábamos frustrados, aunque fuera en parte, bebíamos para olvidar. No había suficiente de lo que pensábamos que queríamos. En todos esos esfuerzos, el obstáculo paralizador había sido nuestra falta de humildad. Habíamos carecido de la perspectiva para ver que la formación del carácter y los valores espirituales tenían que estar en primer lugar, y que las satisfacciones materiales no eran el objetivo de la vida. 12 pasos y 12 tradiciones, página 76. Una y otra vez me acercaba al paso 7. Solo para retroceder y reconsiderar. Algo me faltaba y se me escapaba el impacto del paso. ¿Qué había pasado por alto? Una simple palabra. La había leído pero la había ignorado. La base de todos los pasos, en verdad de todo el programa de Alcohólicos Anónimos, es la palabra humildemente. Sabía cuáles eran mis defectos, constantemente posponía mis tareas, me enojaba fácilmente, sentía mucha autoconmiseración y me preguntaba, ¿por qué yo? Entonces recordé, el orgullo va antes de la caída y eliminé el orgullo de mi vida. La base de los pasos, en verdad de todo el tiempo. La base de los pasos, en verdad de todo el mundo. La base de los pasos, en verdad de todo el libro. CC por Antarctica Films Argentina